Después de dos meses de obras, la Gioconda recuperó su lugar en el Louvre. La famosa pintura de Leonardo da Vinci fue trasladada de la Galería Medici a la Sala de los Estados, frente al mayor cuadro del museo, las bodas de Caná de Veronese. La Mona Lisa estrenó además un nuevo cristal de protección más transparente. La Sala de los Estados no había sido renovada desde hacía 15 años. Se mejoró la iluminación y se cambió el circuito de circulación de los visitantes, entre otras modificaciones. La pintura es el emblema del mayor museo del mundo, que solo en 2018 recibió 10,2 millones de visitantes.